Sí, sí, sí. Pues es que hay muchos, ¿no? Hay muchos en buenos puestos o lo que tú quieras, en buenos negocios que son también de la misma religión, yo sé. A ver, voy a poner otra desechable. O no, vamos a dejarlo para el final. La verdad es que la calidad no sé, no voy a dejar que se vea los ojos. Este es la penúltima, la casi terminada. Los escudos. Hay una mira ahí. Debe haber un camión ahí abajo que puedan usar para huir. Pues andamos muy bien, ¿eh? Porque ya tenemos muchas bombas. Entonces yo compro el de daño de equipo. ¿Qué pasa si hay munición? ¿Tú qué traes? Traes una bendita y traes una bomba. No te alcanzan por una ganzúa. Ah, te pide dinero por si no te alcanzan. Ahí, mira, agárralo. Listo. Uy, hay muchos soldos. Ah, pues es literal. A la general aquí yo salía corriendo por el pasillo hasta arriba y no había nadie. Pero frené. Había un chingo de perdón, no se estaba en la bruja. ¿Qué le pasa a la gente? No, 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 no. Frente. ¡Frente! Ah, ya se ve. ¡Lo Wall Street! ¡Bien! ¡Frente! ¡Frente! Oh, nos va a salir un jefe, puede ser la vieja, o puede ser el ogro, o puede ser el destructor. Mira, aquí hay un botiquín, agarra el botiquín en lugar de tu bendita, mira, vente, tira la bendita y pues agarras el botiquín. Oh, vieja, me agarro el vendaje este y se lo voy a poner el de banjo, a ver si me deja. Cuando estaba estudiando medicina, nunca pensé que haría esto. Agarrar mi botiquín, ahí está, vamos. Ah, aquí están factores. ¡Ay, mira, mira, ahora no me estoy haciendo un niño! ¿La maté? Se murieron, se murieron. Vamos a escuchar. Ah, comparado a mi castillo, este lugar parece un puesto de... Oh, le soltó a la niña. A ver, esta ya no sale. Bueno, ya salió, pero estoy buscando la trampa de suelo, porque aquí vamos a pegar con él. Ay, ay, ay. No te veo. Ahí, tira. ¡Ay, Dios! Hay que tirar las bombas. ¡No! ¡Me morí! Nos estamos confiando mucho. Debimos haber tirado las bombas de tubo para... para dispersar las bombas. ¡Ay, ay, ay! Ay, me tengo que curar. Me voy a curar ya de una vez. Debo curar él. ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Yo me morí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ni cuéntame ni! ¿Qué pasó? He estado muerta aquí tirada del suelo. Lo bueno es que tengo tres vidas. Creo que se acumulan o algo así. Qué silencio eso está, me ha ido. Cuidado con las trampas de pulso donde cae en el suelo. Aquí hay mejoras. Municiones. Ah, no, es la mira fea. Sí, un... Te diste. Te diste merecerlo. Arrepiéntete. Sí, es la mira fea, no me voy a dar. Pensé que era... Esto parece que es un silenciador. Estamos de suelo. ¡Encontré balas! Nuestros regalos iluminarán el camino. ¡Atrás! ¡Debo recargar! ¡Atrás! A la tía, decías a resar los cuartitos a ver si me tenemos algo para curar. ¡Vamos! ¡Pues les mostraré cómo funciona! ¡No podemos entrar por aquí! ¡Pistola! ¡Ya se los dije, padre! Dice que hay que rodear. ¿El Dan? ¿O quién? ¡Oh, oh, oh! ¿Delator? ¿Dónde? Aquí en el puertito. ¿Miré el delator? Decía que era un delator. ¡No! Yo no lo miré tampoco. Ahí viene una bruja. Ahí viene bruja, bruja. Oye, ¿por qué nos han bajado tanto de vida? ¿Habrá una carta por ahí que no me fijen? De corrupción. Fue horrible. Aquí hay un arma. Es una trampa de suelo. ¡Cuánto brilla! ¡Yo me lo quedo! ¿Por qué LeBanjelo me ganó el dinero? Pues LeBanjelo fue su tú. ¡Qué raro! ¿Por qué me lo ganó LeBanjelo? ¿Qué le pasó? Mira que hay una carta de latino. Mira que hay una carta de latino. ¡Aquí hay información! Deben estar usando los trenes para transportar infectados a sus confines. ¡Allá voy! ¡Gracias niño! ¡Lo escucha! Uno grande, uno grande, uno grande. ¡No! ¡Una pulsa duela! Una pulsa duela dené. Ay, no le di Se lo dije lo entanto siempre así Me quieren vivir que me quieren Ahí está 10% para allá Vamos a matar a este Y vamos a matar a este Y luego a este también Nooo Una bruja Una bruja Anda un dalator por ahí Se escucha el Se escucha el dalator Hay que matarlo Y que venga la horda Hay que matarlo Hay que matarlo Aquí hay un espeso tanque Para aprovecharlo ahorita A ver Vamos a matarlo Un, dos y tres Que le voy a ver porque Ay, no gorda No sé qué estoy haciendo A ver, pierdes No se queda Es un fusil No se muevan Acepta tu destino No va a doble Gracias, Barley Que el cuerpo Se une con la Ah, botiquín Armario botiquín Voy a curar otra vez Para quitar el virus Daniel, tienes virus Oye, oye Viene uno grande Viene uno grande Cúrate 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 Aquí, aquí Ahí hay un armario Botiquín Déjate Tiro Déjate Tiro Lo mismo Arquitectura Ahí está Qué raro Me quedo Eso Pájaros Ahí ¿Sabes cuántas enfermedades portan las aves? ¿Qué es eso? Ah Se convirtió en un mal día Por ahí dinero Pero a ver Lo voy a agarrar Yo voy a agarrar Yo lo agarré Yo lo agarré Lo agarré Lo agarré Viene uno grande Viene uno grande Ah, bien Porque ya lo sacó y me quedé vivo así que Y no hay nada para cuidarse Ah, la vitamina es esta La vitamina Qué más hay ahí El resailador Me lo voy a llevar por si pasa algo contigo Lo voy a traer ahí Pero si me encuentro la bolsa lo voy a tirar Que te voy a dejar muerto ahí Por si te mueres Me tengo que agarrar un bot Te voy a tener que rescatar en la pared Y pegado ahí Sí, la miro allá a lo lejos Aquí hay un flanquetirador Dice, clima sin tirar Máximo de inventario es paso rápido Ah, no, casi No, no, no Nos teníamos ese Bueno Bueno, tú podías ir Porque puedes usar dos ganzúas Pero pues No tiene caso tampoco No tiene caso No te gastaste el dinero nada Nunca hemos usado dos ganzúas realmente Sí, pero solamente cuando estamos en la tienda Queda uno grande Ya se fue atrás de nosotros Dice Cuando tú le disparas a alguien Me sacando al Dan El personaje es donde dispara a alguien Y dice Ah, me disparaste Y el Dan lo que le responde Supéralo ya Estoy arrastrando mi pie Porque me disparaste accidentalmente Ay, 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 qué pena no ¿Cómo le dices a alguien? Bueno, si te refieres a la vida real ¿Cómo le dices a alguien? Ah, el Dan lo que le dices a alguien ¿Qué está? ¿Lo trae la gente aquí abajo? Oh, mira La carnada Es la carnada Y tiene que subir uno por uno Un Ay, no me tiré a bajar Y tiene que subir uno por uno Porque en realidad no caen todos a la vez Ah, mira Y hay cuatro de ganzúas en el toro Pues sería nada más Agarrar las pistas ahí dentro Porque Ok, vamos No le di No es cierto Wow, cuántas cajas Se escucha Uno grande No se ve todavía Que tiene un corazón todo el tiempo Seguro se regenera solo No sé qué es la verdad Pero Pero Ponle en el touchpad Uno de francotirador Y luego vete A las cartas activas Con el re uno Y ponte encima De la carta Bueno, no es cierto Sí, ponte encima De la carta De tu personaje Que está a la media izquierda La más grande La carta que está La más grandota Donde aparece tu personaje Ahí ponte Ponte el cursor Por decirlo así El tontero Y ahí te va a decir Todo lo que hace ¿Sí? Fíjate si Si hay un corazoncito O si te dice Algo así ¿Sabes cómo? Ah, le da Ah, ok Lo último Eh Si te puede sacar la carta Pues es que Lo último Si te puede sacar la carta Ahí te dice Todos los estatos No sé si venga Por ahí Un corazoncito Pues que te diga Qué significa Ah, ajá Pero que te dice Pero que te dice Que hace Para de ti Para de ti Pero que se produce Es que no se produce La cota de ti Cuando se rellena el tirador No sé si tiene Toda resistencia El equipo Inmunidad O que hace Eso Con veces Es que una verdad Hijo A ver, voy a curar todo. No hay nada. No hay nada. Nada, sirve de aquí, pues nada. Yo cubro. Ah, un regalo del cielo. Va a haber un... Hunda la torre, ¿no lo matamos? Dale, dale, dale. Bien. Era el del otro lado, así que ya no nos va a estorbar. Por la escalera esa. Esa escalera, amarilla. Aquí está un lado del edificio del garage. Aquí. No, no, no. No, no, no. Regresa, regresa. ¿Regresa? Ese está, déjame ver. Ajá. Qué bueno que tenemos con que romper la puerta. Un explosivo. Entonces aquí nos caemos, que va a haber 100 tesores. Ay. Ya nos están rodeando. Vamos a ver. Uy, 100, 100, 100. ¡Gracias! 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 Es que debajo de nosotros venía una droga. Un delator allá, Daniel. Vamos a matarlo. Pero... Vamos a enfrentarnos antes. ¡Uh! Aquí está el bolso cerca. ¿Lo ves? Oh, ya lo miré. Vamos a matar a las maveras que se ve arriba. Y luego matamos al delator. ¡Gracias! Aquí, aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Guau! Le dieron ellos. Yo no fui. Todos los bots. Vamos a revisar. Ah, otro sniper. A ver, chécatelo. Para que hasta el bolso yo lo agarro. O lo quieres agarrar tú, Daniel. Porque yo ahorita traigo el destribilado y tú ya no tres dan su, entonces ya lo puedes agarrar sin problema. Ah, bueno. Así... Así me sigo quedando, Daniel. Esto no me gusta nada. No estudié de suerte, idiota. Pues no hay nada aquí. No me gustaría que ya me traguen. Y a nadie le convivé. Ahí viene un grandote. Ah, tiene que subir el puente. Creo que esta no es la sala de recreación. Uy, ese es un togente ya. Ups, un delator ahí. Le vi, le vi, le vi. No lo mire. Vente aquí arribita, aquí arribita. Vente aquí arribita, aquí arribita. Ok, ahorita vamos a retirar la orden. Y es que poniéndose en lugarcito. Bueno, no te pasa nada en la salud. O será que ya hicieron lugares así. Ok, aquí hiciste cuerda, se encuentro eso. Es trampa, sale gente y tenemos que ir a poner explosivo en la puerta del refugio para entrar. Pero primero vamos a matar unos cuantos cuantitiradores para poder salir corriendo. Ok. Vamos, Daniel. Vente, corre conmigo. Ah, la trampa. Tú dale a la puerta, tú dale a la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Vente, te métete, te métete. Le cierras, le cierras, le cierras, le cierras que no te metas. Ok. Vamos a matar a estos. Queda uno arriba, eh. Pusieron una trampa de suelo en la mera puerta del refugio. Qué malos son. Mejora el objeto rápido, me da una carta desechable. ¿Cuál es el objeto desechable está andando en la mochila esa? Sí, ya no va a hacer suelo. ¡Gracias!